¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, tiempo a partir de ahora en televisión mediterráneo para la actualidad y el análisis de lo que sucede en la iglesia en Valencia. Hoy sobre todo les vamos a hablar de la ONG Católica para el Desarrollo Manos Unidas, porque este domingo celebramos precisamente su Jornada Nacional y vamos a conocer cómo podemos ayudar a través de Manos Unidas a las personas más necesitadas en todo el mundo. Pero además tenemos otros muchos temas preparados en el programa de hoy. Luz, muy buenas. Buenos días Eduardo, así es, tenemos más temas preparados. Entre ellos la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, que se celebró en el Centro Cultural La Beneficencia. En la apertura, el cardenal anunció el diseño e implantación de un nuevo servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial en el propio tribunal. Luego veremos más sobre ello. Hoy también vamos a hablar de la presentación en Valencia de la nueva edición del Misal Romano. Fue presentado en un acto que tuvo lugar en la Facultad de Teología San Vicente de Ferrer de Valencia, en el que además también se presentaron los nuevos materiales del itinerario diocesano de formación. Un itinerario para la formación en la fe de los adultos, que precisamente este año va a tener como tema central la Eucaristía. Y acabaremos recordando al obispo en mérito de Mondoñedo Ferrol, el valenciano Monseñor José Gea, que falleció la pasada semana en Valencia a los 87 años de edad. Después hablaremos sobre él y su labor, en especial de su etapa misionera en Perú. Recuerden además que como siempre nos pueden ver y seguir a través de las redes sociales, tanto de Twitter como Facebook y también en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia con el nombre de Archivalencia. Así que estos son los contenidos del programa de hoy. Comenzamos. Liturgia y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora. Solo por 7 euros en librerías religiosas. Bien, pues como les decimos, este fin de semana, sobre todo el domingo, el Día Central de Manos Unidas, la Jornada Nacional de Manos Unidas. Y nosotros con ese motivo queremos reflexionar en torno al hambre en el mundo, que va a centrar la campaña de este año, de esta ONG católica. Y para ello tenemos aquí en el estudio de encuentros a dos representantes de Manos Unidas en la Delegación de Valencia. Por un lado a su titular, a su delegado, Eladio Oseco. Muy buenas, Eladio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y también nos acompaña con nosotros María Londero, que es una voluntaria también de la Delegación de Manos Unidas en Valencia. Muy buenas, María. Buenos días. Gracias por venir. Bueno, Eladio, el lema además de este año que incide en el problema, en el gran problema, en la lacra del hambre, y además con un título muy incisivo que nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros, desde luego que todos los días del año, pero bueno, particularmente este fin de semana en el que celebramos la Jornada Nacional de Manos Unidas. El título es El mundo no necesita comida, necesita más gente comprometida, incisivo. Tenemos que pensar en ello, ¿no? Sí, es un título que da pie a invitar a todos los que pensamos en cristiano, sobre todo, pero a todos los que piensan de manera solidaria que tenemos que hacernos cargo de la situación del mundo. Que sobra comida, que hay comida de sobra, que se produce comida en exceso y que tiramos mucha comida a la basura. Y que cuando decimos que hay que combatir el hambre no se combate solamente produciendo más alimentos, sino siendo solidarios, consumiendo menos y tratando de no hacer desaparecer comida de manera innecesaria. Un tercio, ¿no?, de la comida se tira a la basura. Sí, eso forma parte también del cartel y de la campaña de este año. Un tercio aproximadamente de lo que se produce en el mundo acaba la basura, que corresponde en cifras similares a lo que hay una persona de cada nueve en el mundo pasa hambre, de manera habitual, cerca de 800 millones. Y, por otra parte, de ese tercio que se pierde de la comida que se produce, un 11% se pierde en los hogares, en los restaurantes y en los consumidores, finalmente. Se pierde en la cadena de producción, en la cadena de distribución, pero un 11% se pierde en los hogares, digámoslo así. Que corresponde, más o menos, al 12% de personas que pasan hambre en el mundo. Esas son cifras que deberíamos de tener presentes siempre. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo influye lo que yo tiro a la basura en el hambre del mundo? Pues influye en el sentido de que consumimos más, porque tiramos, al consumir más, se produce más, se contamina más, y, desde luego, llega menos al que menos tiene, porque uno puede hacer frente a la compra de alimentos que nosotros, que somos más poderosos económicamente, lo compramos para tirarlo. En la base de todo, entonces, del problema del hambre, hay un problema de egoísmo también, ¿no? ¿Cómo lo ve Manos Unidas? ¿Cuál es la visión que tiene sobre este problema? Como decía la primera presidenta de Manos Unidas, cuando se fundó hace ya 58 años, decía que cuando todos los hombres queramos que se acabe el hambre, el hambre se acabará. Es un asunto de todos, absolutamente de todos. Tenemos que ser solidarios y darnos cuenta de que todo lo que hagamos, cada día, influye en las personas que pasan hambre. Podemos hacer mucho por ellos. Y, por ejemplo, una de las maneras de colaborar, para ayudar en esta campaña de este año, por ejemplo, María, tenemos las cenas del hambre, ¿no? Es una de las maneras que podemos colaborar este fin de semana, se están celebrando muchas, ¿qué son las cenas del hambre y en qué consisten exactamente? Sí, pues es sensibilizar al público, a nuestra gente, los que vivimos aquí, que tenemos acceso, y hacerles ver lo que dice Eladio actualmente, que esta gran diferencia entre unos y otros, aquí, gracias a Dios, pues tenemos de calidad y de variedad más de lo que queremos, pensar también a todos, 800 millones de personas que no tienen acceso. Es una cuestión de distribución de corazón, finalmente. ¿Y en qué consiste? ¿Una cena del hambre, qué se come exactamente? Para la gente que no lo conozca, lo explicamos un poquito. Sí, pues la gente de buena voluntad se une y todos estamos invitados. Compartimos un bocadillo de pan, que está muy bueno, con pan de aceite y un poco de sal, el que quiera, una naranja y un vaso de agua. Lo que para nosotros nos parece una comida frugal sería un manjar para el tercer mundo. Para ellos. Y este fin de semana se están celebrando muchas, pero a lo largo de todo el año pueden haber, no solo este fin de semana. Sí, nos organizamos, las delegadas, las comarcales, deciden el momento oportuno para celebrarlas. Muy bien. Luego también otra de las maneras de colaborar, Eladio, son las colectas. Las colectas de este fin de semana que van destinadas también en parroquias e iglesias a manos unidas, a la campaña. Sí, este fin de semana todas las parroquias de España hacen una colecta que es para manos unidas, para nuestros proyectos. Entonces, es la única ocasión en que se hace colecta para manos unidas en las parroquias. Y con esto sacamos adelante prácticamente una mitad de los 600 proyectos que se inician anualmente, una mitad, un poco menos, están financiadas con la colecta de las parroquias. Es muy importante para nosotros. Pedimos que colaboren. Cada campaña tiene un lema nuevo, pero siempre es contra el hambre, campaña contra el hambre, eso habitualmente, poniendo la atención en algún aspecto, como este año ponemos la atención en que nos sobra comida, pero no nos falta solidaridad. Si hubiera solidaridad con la comida que hay, tendríamos todos alimentos suficientes. Has dicho, Eladio, 600 proyectos de manos unidas España que se van a desarrollar a partir de este año 2017. En concreto, en Valencia son 19 proyectos que además van a beneficiar de una forma directa a 24.000 personas. ¿Cómo son estos proyectos y en qué países se van a realizar? Sí, pues esos proyectos están distribuidos en los tres continentes en donde actuamos, África, Asia y América. La mayoría de ellos, creo recordar que están en África. En la India tenemos cuatro o cinco proyectos. Hay proyectos en Sierra Leona, hay proyectos en Mozambique. Creo que varía tiene la relación de proyectos, si les puedo dar algún detalle de los que son, pero son 19 de los 600 proyectos que pensamos poner en marcha. ¿Y qué tipo de ayuda es la que ofrecen estos proyectos? Porque son de desarrollo, no es meramente asistenciales, sino que es una forma también de promocionar a la persona en estos países. Eso es la finalidad de nuestros proyectos, que involucrar a la gente, la gente que pide el proyecto. Es intentar cambiarnos nosotros, pero cambiarlos a ellos también. Y cuando piden un proyecto, pedimos siempre algo a cambio, para involucrarlos precisamente y que se responsabilicen. De nuestra parte ponemos la financiación y lo que piden en general, pero no de cualquier forma. Estos proyectos que están decididos desde los países en vía de desarrollo, están estudiados, llegan a los servicios centrales de Madrid. Otra vez están mirados con lupa, para que abarquen lo más gran número de beneficiarios posible y que corresponda a una necesidad de la población, que sea en educación, en agricultura, en la protección de la mujer y del niño, porque como sabéis, la mujer en estos países pues abarca muchísimo más de lo que puede, pero que socialmente no está reconocida. Y eso... Hay que ayudar a la figura de la mujer. Sí, sí. La protegemos de forma especial. Es proteger a toda la familia, ¿no? Proteger a las mujeres. Exactamente, exactamente. La mujer es la educación, es la sanidad, es la economía de la casa y donde hay una gran mujer, pues hay una gran familia, familia y país, todo va en consecuencia, ¿no? Y nada, es echarle una mano. ¿De qué forma? Pues con minicréditos, ayudándola también y muchas veces todo lo que es jurídico, darle una protección. Hemos realizado varios proyectos en la India para las viudas. Cuando la mujer se queda viuda, pues los niños y los bienes van a la familia del esposo y ella se queda solita. Y yo me acuerdo de la gran satisfacción que tenían por haberles facilitado un local de 15 metros cuadrados que lo consideraban casi como un palacio porque no tenían nada. Y las que podían vivir con sus hijos, pues era compartir este local con la familia. Muy bien. Y luego, los dos, ¿cómo decidisteis haceros voluntarios de Manos Unidas? ¿Qué os llamó? ¿Cómo surgió esta llamada? Bueno, en mi caso, personalmente, siempre he pensado que tenía una deuda con la sociedad en general, que había recibido mucho a lo largo de mi vida, en mi vida profesional. He tenido oportunidades de salir adelante. Mi vida familiar también ha sido muy dichosa y que había llegado un momento en mi vida que tenía que dar algo a cambio. Y siempre he pensado que una ONG era el camino más adecuado. Y una ONG cristiana. Una ONG que se mueve por un sentimiento de ayudar al que es como yo, al prójimo, al que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios como yo. Y Manos Unidas cubría perfectamente eso. Tuve una oportunidad a través de mi mujer, que conocía a la que era anteriormente delegada de Manos Unidas, y por eso me incorporé a Manos Unidas hace ahora casi diez años. Y aquí estoy muy a gusto porque creo que se hace un bien enorme. Hay que ver, he tenido ocasión de viajar a Camboya hace tres años a visitar proyectos de Manos Unidas, y eso te cambia la vida. Cuando ves que lo que tú haces aquí tiene un efecto inmediato, bueno, no inmediato, un efecto a corto plazo en beneficio de los que estás tratando de ayudar, eso te es un estímulo permanente para seguir trabajando. En el caso de María, además, los países, o uno de los países donde suele ir la ayuda de Manos Unidas, pues le es especialmente familiar, ¿no? El Congo, 30 años viviendo en el Congo, María. Sí, me fui con una comunidad religiosa que me ofreció un contrato. El contrato era para un año que se prolongó hasta 30. Fueron años diferentes. Me marché soltera, y ahí conocí a mi esposo. Nos casamos y continuamos nuestra vida hasta 2001. Ha sido una vida intensa, muy bonita, en contacto con la gente, con la gente enferma en nuestro caso. Mi esposo era médico de Valencia, yo enfermera. Entonces, cuando volvimos a Valencia, me quedé viuda, yo vi inmediatamente que podía continuar esta labor desde España. Y aquí estoy. Fenomenal. Pues muchas gracias por vuestro testimonio, María y Eladio, y por darnos la posibilidad y a todos nuestros espectadores de poder colaborar con esta obra tan buena como es la de ayudar a las personas que más nos están necesitando en estos momentos, en los países más pobres del mundo. Recordemos que este domingo es la Jornada Nacional de Manos Unidas, que las colectas de las misas van a estar destinadas a estos proyectos. Aquí en Valencia se van a financiar 19 este año 2017, y que también se pueden organizar esas cenas del hambre durante este mes y durante todo el año, para poder colaborar con vosotros. Pues muchas gracias por habernos atendido, por habernos visitado, y hasta la próxima. Permíteme que acabe diciendo que hay otras formas de colaborar con Manos Unidas, que estamos abiertos a voluntarios, sobre todo gente joven, porque a la gente joven se le llega a través de los jóvenes. Nosotros somos mayores y necesitamos quien nos eche una mano para llegar al mundo de los jóvenes. Y hay otra opción, que también es propia de los jóvenes y que está de muy actualidad, enviar un SMS al número 28-014, poniendo Manos Unidas todo junto. Eso proporciona un euro con 20 céntimos para Manos Unidas. Hemos tenido aquí a un misionero de Tanzania, estos días, apoyando la campaña, y nos comentaba que con un euro 20 céntimos come en Tanzania una familia de cinco personas, pero una comida abundante, para que nos demos cuenta de la diferencia de estos mundos. Yo animo a que una pequeña ayuda puede ser eso, que no cuesta nada. Todos tenemos móviles y los utilizamos con mucha frecuencia. Lo apuntamos también, Eladio. Eso sí nos lo apuntamos. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariluz. Continuamos en Encuentros Nosotros, y en este caso lo vamos a hacer a través de la portada del periódico del Arzobispado, del periódico Paraola. Vamos a ver qué temas lleva esta semana. La presentación de la nueva campaña de Manos Unidas centra la portada de la nueva edición de Paraola Iglesia en Valencia. Parroquias y colegios colaboran en la financiación de 19 proyectos en África, América y Asia. El semanario del Arzobispado de Valencia incluye un artículo del Cardenal Cañizares, en el que describe esta nueva campaña contra el hambre, centrada en la lucha contra el despilfarro de alimentos. La publicación también se hace eco de la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis. Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, fue el encargado de pronunciar la elección magistral. Paraola presenta la Jornada Mundial del Enfermo. Además de los actos más destacados, el semanario realiza un reportaje sobre los cuidados paliativos y entrevista a una enfermera e integrante de profesionales sanitarios cristianos. Y a este respecto, dedica su carta pastoral semanal el arzobispo de Valencia, bajo el título Nuestra Señora de Lourdes, Día de los Enfermos. Por otro lado, la Facultad de Teología acoge la presentación de la nueva edición del Misal Romano y de los materiales del itinerario diocesano de formación. Y luto en la diócesis, despedimos al obispo valenciano, Monseñor José Gea, tras una vida compartida entre la diócesis de Valencia, Ibiza, Mondoñedo Ferrol y Perú. Y como avanzábamos antes en la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, el cardenal anunció un nuevo servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. Vamos a ver en qué consiste este servicio, que fue anunciado en la apertura, en la que también participó el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La diócesis de Valencia pondrá en marcha un servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. Su diseño e implantación los anunció el cardenal Cañizares durante la apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia. Un servicio inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris Laetitia, a disposición de fieles que se encuentren ante situaciones de conflicto y necesidad en sus relaciones familiares, mientras se desarrolla el proceso de nulidad. He resuelto ofrecer a nuestros fieles un servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial. De esta forma, se llevará a la práctica en nuestra archidiócesis lo previsto en la exhortación apostólica a Moris Laetitia del Papa Francisco. Reclamo la ayuda y el consejo de todos los profesionales implicados en la atención a las familias y la administración de justicia, así como de todos los oficios y órganos de la diócesis de Valencia, para diseñar e implantar de la forma masificada posible este servicio. Serán sus objetivos el acompañamiento a la reconciliación, el acompañamiento para una nulidad pacífica y el acompañamiento familiar. La elección magistral fue pronunciada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sobre objeción de conciencia y ordenamiento jurídico. No estamos, en conclusión, ante una institución delimitada en todos sus perfiles, porque el conflicto entre la norma jurídica positiva y el imperativo moral que surge de las convicciones personales más profundas es ciertamente expansivo. Se replanteará bajo las más diversas formas imaginables y nuevamente, de una forma u otra, será el juez, en cada caso, quien decida con arreglo a la sensibilidad inherente al casuismo propio del ejercicio de su función. Ahora bien, ningún sistema que aspire a ser estable y equitativo debe dejar de contemplar la posibilidad de excepcionar el cumplimiento de la norma en casos determinados, cuando un deber moral se contraponga radicalmente con un deber jurídico. Según la memoria del 2016, el Tribunal Eclesiástico de Valencia dictó 158 sentencias de primera instancia de proceso declarativo de nulidad matrimonial, 156 de ellas afirmativas, lo que supone el doble del año anterior. Estos y otros datos se hicieron públicos durante la lectura pública de la memoria. Además, en el 100% de los casos, en 2016, se ha concedido el beneficio solicitado tanto de patrocinio gratuito como de reducción de costas. A parte de la apertura del año judicial, otro de los hechos destacados en los últimos días en la diócesis de Valencia ha sido la presentación de la nueva edición del nuevo misal romano en un acto que tuvo lugar en la Facultad de Teología de Valencia, San Vicente Ferrer. Allí mismo, ese mismo día, fueron además presentados los nuevos materiales del itinerario diocesano de formación. Un itinerario orientado a la formación en la fe de las personas adultas y que además este año va a tener como tema central precisamente el de la Eucaristía. El cardenal Cañizares ha asegurado en Valencia que recuperar la Eucaristía dominical permitiría dar un paso de gigante en la renovación de nuestra Iglesia diocesana. Así lo ha afirmado durante la presentación de la nueva edición del misal romano que se ha celebrado en la Facultad de Teología. Si recuperamos la Eucaristía dominical, habremos dado paso de gigante en la renovación, revitalización de nuestra Iglesia diocesana, de sus comunidades y de su capacidad de presencia en el mundo y de su obra evangelizadora, marcada por la centralidad de la caridad en todo su ser y actuar. Necesitamos por ello en primerismo lugar fortalecer el domingo, es que tomar el esfuerzo en este sentido y también mejorar nuestras celebraciones dominicales. Una fuente privilegiada desde la que hay que partir debería ser el libro litúrgico mismo, el misal. La presentación ha incluido ponencias en torno al misal impartidas por el profesor de la Facultad de Teología, Jaime Sancho, por el también profesor Juan Miguel Díaz Rodelas, uno de los encargados de esta traducción por parte de la Conferencia Episcopal Española, y por el delegado episcopal de Liturgia, Vicente Edgar Esteve. En el mismo acto en el que han participado los obispos auxiliares de Valencia, Javier Salinas y Esteban Escudero, se ha presentado el nuevo itinerario diocesano para la formación de adultos, de la mano del delegado diocesano de Iniciación Cristiana y Catequesis, Javier Llopis. También se ha presentado el libro Liturgia y Eucaristía, alma de una iglesia evangelizadora, editado por el Arzobispado y la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales, con textos del Cardenal Cañizares y del profesor Jaime Sancho. Está previsto que durante las próximas semanas se programen encuentros por vicarías para la presentación de estos materiales. Valencia celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada en una Eucaristía presidida por el Cardenal Cañizares en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Durante la humilidad de esta Eucaristía animó a los consagrados a firmar con la vida y la palabra el amor de Dios. En la celebración participaron representantes de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Y al término de la Eucaristía, concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, Esteban Escudero y Javier Salinas, y en la que también se conmemoró el 70 aniversario de la Constitución Pro Vida Mater para la institución de los Institutos Seculares, el Cardenal anunció la creación de un Consejo Diocesano de Vida Consagrada. Mariluz, queremos cerrar el programa de encuentros con un recuerdo muy especial y entrañable, cariñoso por nuestra parte, hacia el que fuera obispo auxiliar de Valencia y también titular de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Gea Escolano, José Gea Escolano, que falleció el pasado lunes a la edad de 87 años. Era natural de Real de Gandía. La misa exequial fue oficiada en la Catedral de Valencia por el Cardenal Antonio Cañizares y fue concelebrada por una quincena de obispos y arzobispos, así como un centenar de sacerdotes. El arzobispo tuvo palabras de elogio y de agradecimiento hacia don José Gea. Dijo que ha sido un testigo y un maestro, un pastor conforme al corazón de Dios. Sí, Monseñor Gea realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Valencia y fue ordenado sacerdote en 1953. Fue obispo auxiliar de Valencia y obispo también de Ibiza y de Mondoñedo Ferrol. Desde los 75 años se ejerció como misionero en la diócesis de Carabahillo, en Perú, hasta que se trasladó a vivir a Valencia, donde ha permanecido los últimos años de su vida. Don José Gea, un obispo entrañable, mariluz, cariñoso, cercano. Y bueno, desde aquí mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la familia de don José Gea. Con ello nosotros ponemos el punto final por hoy a este programa de encuentros, pero volveremos la semana que viene. Pero la semana que viene tenemos que recordar que hablaremos de la Jornada Mundial del Enfermo, que es hoy, Nuestra Señora de Lourdes se celebra hoy, pero aquí en la diócesis se hará con una misa en la catedral. El lunes a las 8 les anunciamos que la semana que viene hablaremos de ella y les animamos a que acudan a esta misa. Nos pueden seguir viendo en el canal YouTube del Arzobispado de Valencia. Este encuentro dentro de unos pocos días estará colgado en internet y allí también nos pueden seguir hasta la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!